Algunos países del mundo, aparte de su territorio en penínsulas y demás grandes terrenos, cuentan con posesiones de islas a lo largo de los mares y los océanos, que suelen destacar por sus playas y por lo tanto turísticamente. Veamos cuál es la isla más famosa que tiene cada país. Isla de Margarita es la más famosa de Venezuela. España cuenta con las islas Baleares y las islas Canarias. De Chile la más famosa es la isla de Pascua. En Ecuador su isla más conocida son las Galápagos. De Francia la más importante es Córcega. De Honduras es famosa su isla Roatán. Cerdeña es la más grande de Italia. Algunas de las más destacadas de México son Isla Mujeres o la isla Holbox. Miconos y Santorini son famosas islas de Grecia. Taquile e Isla Lorenzo son algunas de las más destacadas de Perú. De la isla es conocida por reclamar la soberanía de las Islas Malvinas sobre el Reino Unido. Hay países que en sí mismo ya son islas como Japón, Puerto Rico, República Dominicana o Cuba. En Brasil destacan la Isla La Caimada o la Isla Grande. Algunas de las más famosas de Colombia son San Andrés y Providencia así como la isla Gorgona.